Bienvenidos todos a este webinar que es el conversatorio número 2 de nuestro Diplomado de Gestión del Cambio en Organizaciones que comenzó este año en su primera versión y como parte del Diplomado hemos desarrollado ya un webinar al comienzo sobre liderazgo. El webinar de hoy se titula ¿Cómo construir equipos de alto desempeño en contextos volátiles, inciertos, complejos y ambivos? Y luego tendremos un webinar al final del Diplomado para conversar sobre los desafíos de la transformación organizacional en un entorno digital. La primera parte de este webinar, que es la primera hora, es abierta a todo público. Eso se circuncribe dentro de la misión de la universidad, que es difundir conocimiento y ojalá aportar hacia la creación de mejores sociedades. Entonces, parte de este conversatorio, que es la parte inicial, va a estar abierta a todos y la segunda parte es un trabajo especial con los alumnos de nuestro Diplomado. En el conversatorio de hoy nos acompaña Caterina González. Caterina es profesora asistente de Management en la Science Business School de Suffolk University en Estados Unidos. Sus intereses de investigación incluyen la psicología del cambio, la relación a supervisor empleado y la inclusión social en las organizaciones. Está interesada en cómo la interacción entre un individuo y su contexto social y organizacional influye en la toma de decisiones y los comportamientos. Su trabajo ha sido publicado en las mejores revistas académicas del área, como Human Relations, Group and Organization Management, Frontiers in Psychology, Human Relations and Management Decision. Y Caterina también fue una parte del Consejo Editorial del Journal of Applied Digital Science, que es una de las revistas más importantes del área de gestión del cambio y desarrollo organizacional. Actualmente, Caterina es docente a nivel de BGAD y BOGRAO en la serie de comportamiento organizacional, liderazgo y negociación, y realizó un doctorado en el Graduate Center y Baruch College de City University en Nueva York, un MBA en la Escuela de Negocios de Zicklin, Baruch College, y un Master in Philosophy del Centro de Graduados de CUNY y un Bachelor of Science de la Student School of Business de la Universidad de Nueva York. Un placer, Caterina, tener este día con nosotros. También he podido disfrutar de cerca de todo el trabajo que ha hecho Caterina en esta área. Hemos interactuado bastante en conferencias internacionales, o sea que es realmente un placer que esté hoy día con nosotros. Y nuestro segundo invitado es Felipe Lozada. Felipe es profesor didacta de Vida Danza Original. Durante 17 años trabajó como ejecutivo y director en empresas en las áreas de venta, marketing, administración y finanzas, tanto en empresas nacionales como internacionales, en los rubros de distribución, medios de comunicación, retail, agencias de publicidad, consultoría, servicios, telecomunicaciones, medía, construcción, educación y deportes. Así que tiene una amplia trayectoria en el mundo de la empresa. Felipe es especializado en desarrollo de equipo de alto rendimiento, implementando el modelo de Data Learning creado por Marcial Lozada, y también se ha especializado en la implementación de metodologías ágiles. Desde el año 2010 ejerce como consultor y docente para mejorar la conexión emocional de los equipos, su bienestar y rendimiento, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas. Recientemente publicó un libro llamado Masia de Ganar, que ha sido bestseller en Amazon, y donde describe parte de la experiencia trabajando con equipos. Felipe es licenciado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona, máster en Marketing y Gestión Comercial de la E.A. Business School y UPC, diplomado en Dirección Estratégica de Ventas de la Universidad Alfio Áñez, Programa Coaching PNL y Lirazgo de Equipos de ENEF, y certificación de Agile Coach del European Scrum. Bien, con esta breve introducción, ahora los dejo con Felipe, que nos va a hablar sobre cómo construir equipos de alto desempeño con el modelo de Data Learning, y luego Caterina nos realizará una presentación sobre equipos virtuales, que es uno de los temas que probablemente hoy día tiene bastante interés y es de bastante preocupación para la mayoría de las gerencias en las empresas. Bien, Felipe, deseo la palabra. Vale, pues. Comienzo, Nacho, ¿te parece bien? Adelante. Muy bien, bueno, bienvenido a todos, ¿cómo están? Tenemos un tiempo breve, entonces la idea es poder aprovecharlo al máximo, así que sin más voy a pasar a compartir una presentación que preparé. Entonces vamos al screen. Y, ¿todos ven la presentación? ¿Alguien que me haga así con los dedos? Bien, ahí veo varios dedos de pie. Entonces, lo que yo vengo a contar fue mi experiencia aplicando el modelo de Metal Learning, que fue diseñado precisamente para desarrollar equipos de alto desempeño. Lo creó mi tío, Marcelo Sá, que tristemente, o bueno, sí, tristemente falleció hace algunos, algunos, un año ya, hace muy poquitito, estamos en el aniversario de su partida hacia otro lugar, hacia otro misterio en el mundo. Así que, a partir de aquí, la idea es poder ahora, en esta primera parte, poder explicarles las claves, algunos ejemplos prácticos de cómo lo ha aplicado en distintas organizaciones, que siempre quedó como la nube, oye, ¿cómo se aplicó esto? Y también un poco conocer la historia, cómo nace todo esto, ¿vale? Entonces, en ponerlo en contexto, y después la segunda parte, vamos a ver la parte más práctica, ya de, oye, qué cosas, acciones, un test, etcétera, cómo ponerlo en la práctica ya más con detalle. Entonces, contarles que primero Marcial desarrolló este modelo, investigando a equipos exitosos en Estados Unidos durante más de 10 años, en dos laboratorios en Estados Unidos. Entonces, acumuló una gran serie, un equipo multidisciplinario, en distintas disciplinas, para poder descubrir, oye, estos equipos que logran el alto rendimiento, ¿cómo lo hacen? ¿y qué hacen para hacerlo así? Entonces, él descubrió cuáles son las claves, ¿y en qué? Se dio cuenta que es en la interacción. Entonces, cuando hablamos de interacción con los equipos, hablamos precisamente en cada momento en que ellos interactúen. Y en estos entornos, buca y también con esta cosa digital, también aplica. ¿Cuándo actúa? Cada momento que actúa. Entonces, precisamente se enfoca en eso. ¿Qué hacer? Cuando interactúo con cada uno de los integrantes del equipo, por lo tanto, el equipo con nuestra persona, una interacción humana. Entonces, la gran cosa interesante que logró hacer Marcial fue establecer métricas. Las métricas te permiten, en términos de conexión, saber, oye, ¿dónde estoy? ¿Cuánto me falta para llegar a donde tengo que llegar? Y, por lo tanto, ¿qué hacer para poder llegar allá? Y eso, al mismo tiempo, permitió decir dónde estoy y también predecir cómo está el equipo. Y eso, al cabo de los años, cuando ya han pasado mucho tiempo, después de aplicarlo en tantas organizaciones, equipos, en distintos lugares, privados, públicos, con distintas características, funciona y muy bien. Entonces, la idea es poder contarles cuáles son las claves de este modelo. ¿Vale? Entonces, la historia, primero, esto es una foto que, mira, la saqué del armario para la presentación de hoy día, en donde cuando Marcial empezó a mapear la interacción de un equipo humano, generó mucho ruido. Entonces, en uno de los laboratorios, que estamos en unos laboratorios, creo que fue el de Michigan, entonces, llamó mucho la atención. Piensa que la persona que desarrolló el desarrollo organizacional iba al laboratorio Marcial para ver qué es lo que estaba haciendo un personaje que cada vez que traía los equipos, por ejemplo, de la Apple, o de la IT&T, o la General Motors, cuando salían, salían, fue de esa reunión, salían datos, 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 de qué estaba sucediendo allá adentro. Es decir, ¿qué están haciendo? Están mapeando la interacción del equipo. Y con esos datos pudo descubrir cuáles eran las variables críticas del rendimiento que explicaba este alto rendimiento en el equipo. Entonces, simplemente una foto que está Algor, no sé si lo ven, Algor está acá, este Algor, este es Chuck Bess, que era el rector de la MIT en esa época. Este es un asesor de Algor que estaba así, super flipando con lo que pasaba. Y el que está acá, el único que está trabajando es Marcial, con la cabeza, mirando el teclado, porque los teclados los tenían debajo de esa mesa. Entonces, en la medida que esto empezó a ser, esto fue el año 1900, lo tengo acá, y me acuerdo, fue el 94. Entonces, en la medida que eso sucedió, en el 94, se empezó a ser bastante conocido en el mundo. Hasta que un amigo le dijo, oye, Marcial, ¿sabes qué? Esto es tan potente que tendremos que empezar a publicar y empezó a publicar artículos que le dieron un poco la fama del modelo. Un poco para decir de dónde viene esto, que se va a hacer la práctica y tuvo un suceso bastante interesante a lo largo del tiempo. Entonces, la primera fue una publicación en la Matemática en el Computer Modeling de Estados Unidos, se llamaba The Complex Dynamics of High Performance Teams, en donde se dio cuenta que la conectividad está altamente relacionada a tener un vínculo con el rendimiento o el desempeño del equipo. O sea, logró establecer como conectividad un parámetro de control que en la medida que esto aumenta tiene una directa relación con rentabilidad, satisfacción cliente y evaluación 360. Luego, fue un poquitito más allá y logró darle una métrica. Entonces, pudo descubrir que, oye, esta conectividad que está relacionada con el rendimiento o el desempeño de la satisfacción, también está relacionada con una tasa clave que es el parámetro de control. O sea, midiendo esto, yo tengo el corazón del modelo, que es una relación entre la positividad y la negatividad ¿de qué? De la integración en el equipo. Entonces, acá es importante todo retener ahora la tasa PN, tasa positiva o negativa, ya que eso es clave en lo que vamos a ver a continuación de cómo poder identificarlo y cómo poder aplicarlo en el modelo. ¿Vale? Y luego, cuando estableces la relación con una métrica, falta definir un punto de inflexión. ¿A partir de qué número, a partir de qué data hay un punto de inflexión que distingue del alto desempeño ¿vale? Y del mediano desempeño. O sea, a partir de qué momento esto cambia. Y eso es reinteresante porque conociendo ese dato, pues podemos establecer cuáles son las zonas o el gol donde tenemos que llegar. ¿Vale? Y esto un poco que sepan que ya está. Ignacio ya tiene todos los papers de esto así que seguro se los puede compartir cuando se lo pidan y eso los va a dar con mucha alegría. ¿Vale? Entonces un poco acá la data. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, y otros papers que vamos a ver por ahí. Y bueno, pasó el tiempo, entonces empecé a trabajar con Marcial, empezamos a entrenar a varios equipos directivos, a entrenar equipos directivos en todo el mundo. Y cuando estuvimos en Chile logramos hacer una conferencia en el Plaza San Francisco, ese año 2010. Y entonces por ahí llegaron varios medios de comunicación y esta fue una contraportada de la revista de El Mercurio para los que no están en Chile. El Mercurio es un medio de comunicación diario de Chile. Entonces fue la contraportada, tiene un cuerpo de economía y negocio. Entonces el CEO del titular era ese. Las empresas gastan millones de dólares en reuniones que no sirven para nada. Creo que es un hecho que se sigue repitiendo con bastante frecuencia y tiene que ver un poco con lo que hablaba él. Que, oye, si nos vamos, vamos a juntar y vamos a interactuar. ¿Qué hacemos cuando nos interactamos? ¿Cómo aprovechamos ese tiempo para que aquello que hagamos nos conecte y nos ocupemos de ocupar y de lograr lo que queremos generar? Entonces, él decía como una gran frase decía, oye, como lo que está escrito acá, dice, la clave no solamente es tener a los mejores talentos. Las empresas que tienen muchos recursos pues eso ya es como algo que todos lo tienen, ¿no? Fácil tener recursos y bueno, fácil, pero bueno, los que lo tienen, los tienen. Pero el tema está en cómo interactúan entre sí. O podríamos decir ahora cómo se relacionan cada día, cada momento en que se encuentran. Cómo aprovechamos ese momento. Algo que especialmente hoy en estos entornos busca es clave. En esa incertidumbre lo que nos queda siempre es el ahora. ¿Qué hacemos en ese instante? Entonces, él definía esta interacción. ¿Vale? Entonces, y acá simplemente para hacerle una foto honorífica a Marcial que fue la última intervención que hicimos juntos por un equipo directivo en la telefónica muy bonito y claro, parte de mi género se tasa positivo o negativo. Cada vez que teníamos una bonita participación en una empresa siempre íbamos a celebrar después y aquí estábamos celebrando después de un lindo taller que hicimos con ellos. Así que también un bonito tributo a Marcial que yo como familiar de él siempre que tengo una instancia y además que ahora no está con nosotros hacerle un tributo porque hizo un trabajo extraordinario que yo estoy convencido que con los años se le va a dar un reconocimiento que se merece. Así que a Marcial. Entonces un poco para ir al grano ¿cómo esto lo podemos llevar a la práctica? Y con algo muy simple entonces yo en la medida de los años empecé a desarrollar la aplicación de este modelo porque siempre quedaba en la duda un poco oye ¿cómo esto llevarlo a la práctica? Entonces lo primero desarrollé unas métricas para hacerlo más fácil a todo el mundo se ven que a la izquierda hay una escala que va del 0 al 6 ¿eso qué es lo que está midiendo la tasa positivo o negativo? ¿recuerdan la importancia de la tasa positivo o negativo ¿cierto? Si lo recuerdan háganme así con los deditos ¿sí? ¿ahí alguien despierto? ¿sí? ¿están todos aquí? Bien veo varios deditos que están acá no hacen esto que hacen el zoom y se ponen a dormir y luego se conectan cuando bien entonces a la izquierda está la escala ¿vale? hacia arriba vertical y luego yo la puse como en diagonal porque tiene que ver con una escalera de energía luego esto tiene toda una conversión de energía que es como la capacidad disponible para la acción que la vamos a dejar de momento está ahí pero ¿qué es lo importante relacionar ahora? que en la medida que la conexión es alta y aumenta también aumenta el desempeño y el bienestar que Marcial denominó junto con otro especialista de psicología el florecer organizacional entonces hay un punto que es el 3 la tasa positivo o negativo cuando llega al 3 a 1 que pasa el amarillo al verde que es donde queremos llegar y queremos estar y donde ir donde pasan cosas extraordinarias llegar ahí entonces esto nos define algo muy interesante que nos dice que si somos capaces de medir de darnos cuenta ¿cuál es la tasa positivo o negativo en la interacción del equipo? cada momento que se reúne nosotros podemos saber cuál es el potencial que tiene de desempeño y cómo se siente ese equipo en ese momento y esto es súper potente por ejemplo cada medida que yo iba a los equipos esto se puede mapear después lo vamos a ver con un test que publicamos con Ignacio en un paper que va a salir por ahí también pero también observando la interacción observando la interacción del equipo uno logra saber y darse cuenta cómo está y todos los equipos que uno predice y tiene una tasa que va del 0 al 1,4 y algo están en una zona crítica y en esa zona crítica te diría que si no se actúa inmediatamente pues es sinónimo de fracaso total no solamente en términos de resultados y que el equipo va a tener que cambiarse sino también del malestar innecesario que pasa a las personas que viven ahí y que eso es algo que hay que evitar entonces esta escala uno la puede ir aumentando en la medida que vamos conectando al equipo entonces con este slide lo que quiero mostrarles es que hay un panel o alguna manera zonas en las cuales la conectividad la podemos identificar medir y establecer métricas porque en función de donde estemos sabemos cuánto es lo que tenemos que mejorar en términos de conectividad para poder llegar a la zona en que se generan las dos cosas alta conexión es sinónimo de alto desempeño y alto bienestar y por lo tanto hay un punto de inflexión que un número la tasa PN 3 a 1 hasta aquí con este panel ¿todo claro? sí, todo claro bien, súper bien veo algunos yo tengo una duda disculpa cuando hablas de alta conexión media conexión baja conexión ¿a qué específicamente le llamas conexión? tasa positiva y negativa la tasa positiva y negativa que mide la positividad y la negatividad cada vez que el equipo interactúa entre sí esa es la conexión ¿y en español? tasa positiva y negativa en español sería algo así como todas las expresiones verbales y no verbales que expresamos alegría entusiasmo cuando versus expresamos enojo enfado ira o algún lenguaje verbal que habla de no pero eso no me gusta yo no estoy de acuerdo lo que yo quiero lo que tú tienes que hacer sería algo así verso la positividad es todo ok súper bien ¿cómo lo harías tú? te invito a participar está bien nos equivocamos no pasa nada pero cuéntame ¿cómo lo vamos a hacer para salir adelante? entonces tiene que haber una relación entre por una parte lo que decimos y el cómo lo decimos pero hasta ahora en este instante lo importante es que retengan ese dato la conectividad se puede medir con la tasa positivo o negativo luego vamos a entrar en la chicha o en el core o en el núcleo de cómo lo hacemos ¿sí? ¿respondí a la pregunta brevemente? ¿sí? vale sí, sí me queda la duda de cómo se mide eso o sea las reuniones donde nadie pelea ¿esa sería una alta conexión? bueno eso lo vamos a responder porque que nadie pelea no significa que que la reunión sea sea positiva no, por supuesto de hecho es más no me quiero extender mucho porque tenemos poco tiempo y esto lo vamos a abordar en la segunda parte pero para no dejar dudas ni preguntas claro que no tiene nada que ver con una que en una reunión nadie pelea ni disputa ni se sienta mal ni no sea negativo todo lo contrario la negatividad la expresión de lo que no nos gusta de lo que no estamos de acuerdo de cuando tenemos que poner un límite de cuando tenemos que decir que no es súper importante y forma parte de un ratio que es la tasa positivo negativo por lo tanto está presente el tema está ok cuando nace eso cuánta positividad tenemos que generar para llegar al verde ¿me sigue? el fondo precisamente significa eso salir de ahí con lo cual es presente porque es humano es súper humano enojarse no estar de acuerdo luchar pelear por lo que no nos gusta ni lo que o uno mismo uno tiene una idea la quiere imponer o la quiere proponer depende de cómo sea la interacción pero uno quiere llegar allá entonces tiene que ver la tasa en cómo somos capaces de expresarnos en la interacción con el otro para salir de algo que no nos gusta o algo que queremos cambiar para poder llegar allá más arriba lo dejamos hasta aquí ¿vale? porque esto da para para mucha interacción pero más o menos se responde ¿lo sigue? ¿sí? sí no sigo bien excelente entonces conocido el panel que daba esta conversación muy interesante entonces está ese punto de inflexión precisamente es cómo llegar allá y ese tipo de situaciones nos permite nos permite saber dónde estamos y si sabemos dónde estamos podemos saber qué tenemos que hacer para llegar allá arriba ¿vale? y voy con el tiempo que no me vaya a pasar que me queda poquito entonces si lo llevamos en otro en otro timing acá tiene que ver con algo así ¿no? nuevamente un resumen conectividad rendimiento desempeño bienestar hay un punto de inflexión que es la tasa positiva negativa 3 a 1 separa dos estados del ser humano el florecer y el languidecer el languidecer es como morir en vida entonces siempre tenemos la posibilidad de preguntarnos cómo queremos vivir la vida floreciendo o languideciendo entonces esto también nos ayuda cómo puede llegar acá y en promedio según la data que hizo Marcial de las últimas publicaciones que hizo que ahí yo era como bueno nos comentamos todas estas cosas claro el dato de productividad duro que lograba mejorar en promedio un 27% cuando el equipo está altamente conectado y siempre hacía el ejercicio oye qué bueno sería que uno pudiese comprar acciones antes de entrenar a los equipos y después de lo entrenamos venderles porque siempre sabemos que aumentaría un 27% ¿vale? entonces nuevamente ocho panel y si introducimos los conceptos de florecer y languidecer entonces ¿qué significa uno y el ocho? entonces quizá es interesante decir oye ¿cuándo el equipo está muriéndose en vía? entonces fíjate siempre con los polos A positivo o negativo quise hacer ese ejercicio positivo o negativo entonces los dos extremos en un exceso de negatividad eso nos atrapa en lo que se llamaría la dinámica en un punto fijo del cual no podemos salir entonces la energía se drena y drenamos la energía de los otros entonces como que la entropía se acelera brutalmente y esto nos lleva a una falta de energía por lo mismo entonces cuando estamos en esto de la negatividad de la expresión negativa del pensamiento negativo el problema el problema el problema el problema y no salimos de ahí del ego del ego del yo del yo del imponer del imponer del imponer de lo que se tiene que hacer etcétera es una cosa bueno que pasa eso en términos de energía y también en el otro polo también afecta cuando hay un exceso porque por lo tanto aquí la importancia de las tasas cuando hay un exceso de positividad es como lo ingenuo es como estos círculos círculos virtuosos infinitos en que todo siempre puede ir a mejor a mejor a mejor a mejor eso como que no es real tampoco pues no es humano si somos humanos y no equivocamos entonces en ninguno de los dos polos es bueno y en cualquier de estos dos extremos de alguna manera el equipo y nosotros como individuos la guiecemos pero en el otro lado donde está esa tasa 3 a 1 donde sí que hay negatividad y es humano que haya y es importante que haya porque es precisamente el momento que tenemos para poder expresar lo que queremos mejorar del planeta de los recursos de nuestra gestión de los resultados etcétera entonces pasa con una conexión con un amigo que va a aceptarse como la condición humana que todos somos humanos y podemos equivocarnos pero va a aceptarnos nosotros mismos de generar una relación positiva con los otros hay una armonía con el medio ambiente incluso podemos estar en un tema de construcción o de minería pero cómo podemos abordar esos objetivos en una relación armónica con el medio ambiente eso nos permite también crecer como personas y todo esto tiene que estar vinculado con un propósito en la vida que tiene que ser la vida misma la vida misma desde el principio biocéntrico toda la toma de decisiones tiene que ver con el cuidado de la vida por encima de todas las cosas mi vida tu vida nuestra vida y la vida de los seres vivos y la vida del planeta es una forma del hombre ser ecológico que nos permite vivir y continuar viviendo y sostenerlo también nos permite integrarnos socialmente y construir socialmente pero son los dos estados muy importantes de cómo nosotros podemos elegir y cómo estamos en cada uno de ellos ¿vale? florecer o el anguillecer nuevamente elecciones porque acá fíjense ustedes que a poner en práctica este modelo tiene que ver más bien con con una decisión de cómo queremos hacer entonces voy acelerando porque me queda poquito aparece el concepto del campo emocional entonces este modelo si se fijan es un modelo no lineal porque hablamos del positivo y el negativo y si es como nos sentimos por lo tanto es lo no lineal cuando la mayoría de organizaciones ejerce un control lineal entonces esto genera un campo emocional algo que está presente y lo que podemos ir midiendo respondiendo a la pregunta que nos hicieron al principio a través de los feedback entonces feedback positivo feedback negativo son polos ¿vale? de la interacción humana entonces aunque no lo veamos siempre está presente ahora hay un campo emocional entre nosotros que es lo que está generando lo que yo estoy diciendo cómo lo estoy diciendo la persona que lo están recibiendo es un campo emocional que conecta que desconecta que se expande que se contrae pero está ahí está presente como los campos electromagnéticos no lo vemos pero está ahí siempre presente entonces hay un negativo y hay un positivo el positivo expande el negativo contrae aprieta el cuerpo entonces como el juego para apretar ¿cierto? entonces aquí ya necesitamos movimiento y cuerpo entonces algunas acciones súper simples ¿no? si queremos aumentar la conectividad es algo tan simple como oye aumentemos P disminuyemos N y por lo tanto es lo que expresamos y cómo lo expresamos entonces cuando expresamos más positividad aumenta la conexión y lo que también podemos hacer porque es un y podemos expresar menos negativa y es una decisión que podemos tomar todos cada día cada instante y en términos de presupuesto es cero peso lo cual es bien atractivo porque es factible entonces experiencias como generar que aumente la positividad y reduzca la negativa acá desde el morro Arica en Arica en Chile hasta la última construcción que se ve en Punta Arena a través de estas experiencias con el movimiento y la práctica porque claro la conversación no es solamente suficiente se abre una interrogante muy interesante pero son las experiencias a través del movimiento y la práctica las que nos generan un cambio emocional distinto nos permiten poder expandir entonces por ejemplo en esta empresa que entrenamos equipos de Arica a Punta Arena logramos aumentar la conectividad y los resultados fueron increíbles ahora si pueden ver Axis sacó algunos premios en la cámara chilena de la construcción Enrique Leser el dueño de la constructora gran personaje y todos sus gerentes también así que gran saludo a Enrique si alguien nos está escuchando por ahí entonces cuando aplica la conectividad es cada momento que interactuamos podemos estar en una reunión podemos estar en la obra imagínense una construcción pero en cada momento que cualquier persona del equipo interactúa entre ellos con los demás aplica hay conectividad por lo cual es súper interesante porque es un sitio donde podemos aplicarla ¿vale? en minería también el único equipo que logró cumplir con los plazos de puesto en marcha de una construcción fue el equipo del Esteban Valencia gran amigo que actualmente es director de tranques y relá en Cuelco Teniente y precisamente lo que hicimos con el equipo fue eso cuando tú les preguntas ¿qué logró que generar este cambio fue la conexión? la pregunta es ¿y cómo logramos aumentar esta conectividad para llegar a esos datos? ¿cierto? y en el deporte lo mismo ¿cómo podemos trabajar la interacción de un equipo para cambiar todas las expresiones negativas de lo que se vive en el momento en el voleo un deporte tan interesante para generar más positividad y luego generar eso también que como equipo seamos el mejor equipo en un mundial o lograr destacados campeonatos o medallas de plata en Sudamericano en un deporte que es Chile pues la verdad nunca he tenido una destacada participación así que como ya estoy medio pasado en el tiempo muchas gracias y si quieren saber más está mi libro lo pueden encontrar por Amazon y ahora le doy el pase a mi querida compañera Katherine porque me pasé algunos minutillos así que hasta hasta pronto bueno gracias Felipe muy interesante la presentación buenas tardes gracias a todos y gracias por la introducción antes Ignacio un placer conocerlos a todos y estar aquí hoy con ustedes por un ratico voy a compartir ahora mi mi slides PowerPoint ok bueno le agradezco mucho al profesor Pávez la oportunidad de pasar algunas horas con ustedes para conversar sobre un tema muy importante para el futuro del trabajo como administrar equipos virtuales y remotos y todo el mundo puede ver el el PowerPoint ¿verdad? sí ok muy bien ok bueno la razón por la cual este tema es tan importante es que tenemos una gran cantidad de trabajadores remotos como consecuencia de la pandemia y una encuesta que lanzaron antes del COVID nos informó que solo alrededor de 4 a 6% de las personas en los Estados Unidos trabajan de forma remota basada en otras estimaciones este número fue alrededor de 35% después de COVID y alrededor de 75% de estos aún permanecen remotos una encuesta de PwC del año pasado encontró que 83% de las personas o empleados que pueden trabajar desde la casa les gustaría hacerlo por lo menos un día a la semana y al 32% les gustaría trabajar de forma remota a tiempo completo así que Mark Dixon que fue el fundador y director ejecutivo de una compañía que se llama IWG es una empresa con sede en Suiza que ofrece oficinas flexibles para empresas como WeWork ha dicho que la idea de commuting varias hadas para trabajar de 9 a 5 desde una oficina triste se está volviendo tan relevante como la máquina de fax incluso antes de COVID también se iniciaron e implementaron proyectos de digitalización sin embargo la digitalización tuvo que llevarse a cabo mucho más rápido después de COVID contribuyendo a la prevalencia de estructuras de funcionamiento de equipo o como estamos viendo ahora cara a cara virtuales y híbridas junto con la digitalización y el trabajo remoto también reconocemos que el alcance la complejidad y la volatilidad del trabajo requieren cada vez más acuerdos de trabajo en equipo así que sé que ustedes han estado cubriendo los fundamentos de los equipos de alto desempeño durante la semana pasada y en esta presentación me centraré un poco más en los equipos virtuales que son equipos dispersos geográficamente y organizativamente y debido a esta dispersión el contacto físico en los equipos virtuales es reducido o falta completamente eso significa que la colaboración está facilitada por soluciones tecnológicas por lo tanto en equipos virtuales o equipos donde los miembros trabajan juntos para lograr sus objetivos de trabajo compartidos pero están separados por tiempo distancia o estructura organizacional hay consideraciones adicionales con el advenimiento de los arreglos del trabajo híbridos la definición se ha convertido en un continuo entre el diseño de presencia y del trabajo virtual y por otro lado el teletrabajo se ha promocionado como un arreglo de trabajo alternativo que utiliza los avances tecnológicos para responder a las demandas cada vez más complejas de una fuerza laboral diversificada en la práctica cuando nos referimos a la telecomunicación solo nos referimos a cómo los individuos interactúan con su ambiente a veces podemos tener como en este lado personas que comparten la misma oficina y que también forman parte de un equipo virtual o podemos tener personas que están físicamente separados remotos en la oficina pero forman parte de un equipo virtual o podemos tener teletrabajadores operando desde la casa de una forma independiente pero no es necesariamente que estas personas sean parte de un equipo virtual ahora hay un movimiento tanto de los profesionales como de los investigadores para comprender mejor los efectos a corto y largo plazo de los arreglos de trabajo híbridos por ejemplo trabajar solo unos pocos días de la semana desde la oficina y el resto de la semana de forma remota así que la comunidad académica internacional acaba de iniciar una comunidad más que pequeña para estudiar estos temas y por curiosidad usando el botón de zoom levanta la mano si directamente o indirectamente estás ayudando a gestionar un equipo virtual ok Isabel y Matías y otra mira casi cinco o seis ok ahora levanta la mano si directamente o indirectamente estás ayudando a gestionar teletrabajadores quizás más en este caso ok sí tenemos cinco creo sí casi igual bastante vamos a decir bastante Alejandra Maritza Katy muy bien ok bueno entonces voy a discutir sobre cinco temas relacionados con los equipos virtuales incluyendo los desafíos y alguna forma de administrar equipos virtuales comencemos con el primero que se trata sobre la organización y las estructuras básicas para lidiar con el ambiente actual que sabemos que es en contextos bucas en cierto en cierto en perdón en cierto sentido los equipos virtuales proporcionan una ventaja inmediata al ambiente actual pero antes de conversar sobre cómo estructurar el grupo debemos de preguntarnos se necesita este grupo o sea el proyecto realmente necesita un equipo o es mejor avanzar con una persona solamente esta pregunta es importante porque los grupos virtuales son complejos y muchos equipos se quedan de la pérdida del tiempo provocada se quejan de la pérdida de tiempo provocada por toneladas de reuniones como dijo Felipe así que necesitamos establecer estructuras y reuniones virtuales que son más importantes para permitir intercambios personales regulares pero solo si realmente pensamos que un equipo será más eficaz en el manejo de la tarea en comparación con un individuo la verdad es que no queremos agotar a nuestros empleados ¿verdad? para la selección de miembros del equipo gerentes deben de tener cuidado para garantizar que los candidatos puedan cumplir con sus trabajos de equipo estén motivados para trabajar juntos y que puedan cumplir con los requisitos técnicos bueno entonces ¿cómo proporcionamos estructura para que los equipos virtuales tengan éxito como un grupo de personas juntos? como gerentes estas son algunas de las cosas que pueden hacer para asegurarse de que los equipos sean configurados para el éxito primero desarrollar un contrato así que describe los roles de todo el proceso de tomar las decisiones y los objetivos del proyecto del equipo el pensamiento abstracto subir al balcón versus el pensamiento concreto puede ayudar durante este proceso a ampliar su visión número dos proporcionar informes sobre el progreso del proyecto cuando las personas trabajan por separado pueden perder de la vista cómo está avanzando todo el proyecto y qué contribuciones están haciendo los demás la tercera cosa es configurar reglas de comunicación como las horas bloqueadas cuando debido a diferencias de zona horaria están disponibles y normas sobre el uso de la cámara durante las reuniones estas reglas también deben incluir periodos de tiempo aceptables para responder a otras consultas y solicitudes la cuarta es regular la angustia o el estrés manejar conflictos es mejor manejar los serios cara a cara y tener la máxima cantidad de comunicación cara a cara que sea posible también recompensar el comportamiento positivo del equipo y celebrar el éxito del equipo cuando la mayor parte de la interacción se lleva a cabo de forma electrónica es fácil olvidarse de felicitar a los demás por un trabajo bien hecho tómese el tiempo para celebrar los éxitos del equipo y hablaremos de diferentes tipos de recompensas para equipos más adelante en último usa la compasión los empleados necesitan un poco de tiempo para acostumbrarse a la nueva situación y deja que tomen un poco de tiempo humanizar a todos los miembros del equipo comparta imáginas y información social y hágalo desde el principio cree un sitio de red social para que la gente pueda charlar fuera del trabajo y hablaremos más sobre cómo generar confianza más adelante en la segunda parte entonces ya que hemos hablado de cómo formar el equipo cómo guiamos cómo podemos guiar y liderar a los miembros dentro del equipo virtuales para que tengan éxito como gerentes la autogestión es la cualidad que desea fomentar para asegurarse de que tu equipo tenga éxito aunque la estructura es algo bueno es fundamental alenar a los equipos a participar en esa estructura así que los equipos autogestionados tienen una serie de beneficios por lo que como gerentes queremos fomentar con la autogestión un ejemplo de esto es el Orpheus Chamber Orchestra es un equipo autogestionado que aparece en un Harvard Case Study sin director los músicos colaboran asumen el rol de liderazgo tienen gran flexibilidad y autonomía y siempre dan su mejor desempeño se ha descubierto que tienen más éxito menos rotación y mayor lealdad comparados a miembros de muchas otras orquestas y la autogestión permite que el equipo se base en el conocimiento de cada miembro y que se conecten de manera más orgánica entre sí esta configuración fomenta el liderazgo de todos los miembros basado en la experiencia pero como gerente es bueno aclarar la responsabilidad y la visión del equipo con cada miembro del grupo debido a que los equipos virtuales requieren comunicación mediada por tecnología debemos centrarnos en cómo nos comunicamos las formas en las que nos comunicamos en equipos virtuales están determinadas por el medio tecnológico y se utilizan varios medios como lo que estamos ahora en Zoom teleconferencia de audio o hasta blogs y sitios wiki ¿verdad? en los medios de comunicación hay algo que se llama media richness quizás lo has oído que describe la cantidad de información que puede transmitir un medio y depende de la disponibilidad del feedback el uso de múltiples señales el uso de un lenguaje efectivo y la medida en que la comunicación tiene un enfoque personal así que debido a que la comunicación en equipos virtuales debe ser más precisa y concisa más señales feedback más rápida y un lenguaje más deliberado pueden facilitar una comunicación más efectiva que según la teoría de riqueza de los medios sabemos que por la artificialidad de las reuniones remotas la riqueza de la comunicación se disminuye y por eso es tan importante manejar los conflictos cara a cara especialmente los que están más serios para los equipos virtuales es recomendado fomentar una comunicación sólida y rica cuando sea posible en caso de duda comuníquese en exceso sin embargo debemos tener cuidado con los mensajes ambiguos o aquellos que pueden ser interpretados de varias maneras entonces esta comunicación explícita es fundamental para evitar malentendidos que pueden seguir prácticamente más rápido que en la comunicación personal por lo tanto es necesario definir claramente las áreas de responsabilidad y establecer estándares y plazos fijos próximo la distancia social la distancia social el tercer tema y es el grado de conexión emocional entre los miembros del grupo puede ser que tenga una gran influencia en el trabajo virtual y la distancia social se basa en los procesos de categorización sociales nosotros formamos identidades y nos distinguimos de uno a otro mediante de las categorías in group y out group quizás has oído de ellas primero hay algo que llamamos favoritismo in group y es cuando es más probable que uno le distribuya recursos les haga favores y les perdone los errores de los miembros del in group y esto se compara a out group members out group homogeneidad es cuando tenemos una tendencia de ver a los miembros out group como menos variados comparados a los miembros del in group así que cómo se manifiesta esto en equipos bueno hay algo que llamamos fault lines o líneas de falla que son subgrupos o divisiones en equipos generalmente basados en la ubicación del equipo o características demográficas como género edad grupo étnico tenencia experiencia asociado con un desempeño reducido del equipo y reducciones en la satisfacción de los miembros del grupo por ejemplo puedes tener miembros de un equipo en los Estados Unidos y otros en Francia y esta distancia geográfica es lo que causa el fault line en este caso además de fault lines estos fault lines también pueden contribuir al ostracismo o la exclusión social en un estudio de O'Reilly de 2015 al comparar la frecuencia e intensidad del ostracismo y el acosto en el trabajo los autores encuentran que el ostracismo es más aceptable socialmente y se percibe como menos dañino pero está más fuertemente relacionado con un mejor sentido de pertenencia bienestar actitudes laborales e incluso está relacionado con mayor rotación personal en comparación con el acosto recuerde que el acosto es un comportamiento que degrada amenaza ofende a la víctima y genera un entorno hostil entonces es bastante impresionante e impactante que el ostracismo sea peor que el acosto en otro estudio sobre el ostracismo en equipos las personas condenadas al ostracismo se esforzaron menos cuando recompensas eran compartidas con otros miembros de equipos pero no cuando las recompensas se distribuían a ellos como individuos o se iban a distribuir a organizaciones benéficas por lo tanto había una tendencia a que las personas condenadas al ostracismo sabotearan a sus equipos por esa razón necesitamos generar confianza en los equipos para erosionar los efectos negativos de la distancia social los fault lines y el ostracismo y como gerente debes de ser consciente de que el favoritismo que puede invadir tu equipo pueda crear puentes y sea consciente de la calidad de las interacciones ok Hurley escribió la mitad de todos los gerentes no confían en sus líderes y sabemos que en las colaboraciones virtuales la confianza es más difícil de identificar y desarrollar pero puede ser incluso más crítica entonces ¿cómo podemos generar confianza en las colaboraciones virtuales? hay tres cosas primero desafía al equipo durante la formación porque cuando estamos unidos por un propósito singular la confianza se transforma rápidamente y más profundamente número dos toma un tiempo para cuentos esos lazos sociales tenemos que armarlos nosotros mismos porque tienen una tendencia a descomponerse en las situaciones virtuales y la tercera cosa relacionada a las distancias sociales enfatiza las similitudes nos inclinamos a confiar en las personas con las que compartimos intereses y opciones similares y ya voy a adelantar un poco porque también me está quedando el tiempo corto bueno la privacidad es el tema el parto pero ya estoy acabando y nuestra cultura de de la inmediatez tiene desventajas considera de cómo y cuándo usted como gerente se comunica con los miembros del equipo como he dicho la comunicación es buena para equipos virtuales pero es necesario respetar el tiempo personal de las personas los profesionales globales enfrenten una fuerte presión para conectarse comunicarse frecuentemente con sus colegas distantes y trabajar fuera del horario laboral en un proyecto de investigación reciente en que estoy trabajando nosotros investigamos las infracciones del supervisor durante las horas personales que no son laborales usando comunicaciones mediadas por la tecnología y sus influencias en los empleados aunque existen algunos posibles beneficios como mayores oportunidades en el trabajo y más flexibilidad encontramos que en generar estas infracciones causan daños disminuyen la satisfacción laboral y el esfuerzo y aumentan tensión laboral y estados de depresión en el trabajo entonces los efectos negativos superan a los positivos y las estructuras legales ahora ven esto como un problema para los derechos de los trabajadores en Portugal por ejemplo ahora es ilegal que los jefes llamen o envíen mensajes de texto a los empleados después del horario laboral si no le pueden poner una multa si lo hacen en último una de las herramientas que tenemos para fomentar el desempeño son las recompensas así que piense estratégicamente en cómo recompensamos a los individuos frente a las recompensas compartidas de los equipos para aprovechar al máximo de los equipos virtuales ok nos podemos pasar simplemente en el esfuerzo individual o podemos recompensar el equipo porque hay más cooperación pero también hay recompensas híbridas o sea que podemos recompensar los dos los individuos y el equipo podemos ver aquí los resultados de un estudio que se hizo en 2010 para el desempeño del equipo la recompensa híbrida o la combinación de las recompensas individuales y del equipo fue mejor que ofrecer cada una individualmente para combatir la pereza social social o el fenómeno donde una persona se esfuerza menos cuando trabaja en un grupo comparado a cuando trabaja solo compartir recompensas con el equipo era lo peor así que esto significa que debemos de tratar de utilizar la recompensa híbrida y palabra final para formar el equipo con capacitación miembros pueden salir adelante también con capacitación podemos generar confianza en los equipos y lo haremos un poco en la actividad en un ratico así con eso ya termino la presentación formal y veo que tengo preguntas muchas gracias Felipe y Caterina ahora damos pie a las preguntas hay una pregunta que creo que junta las dos presentaciones que es de Paola dice ¿cómo ya has sacado estas experiencias en equipo ahora que la mayoría está en teletrabajo es decir alude un poco a la presentación de Caterina y cómo se podría potenciar la conectividad de los equipos trabajando online creo que esa es una pregunta a mí por lo menos me la han hecho muchas veces cuando andaba las clases de equipo entonces me gustaría quizás que nos dieran una respuesta compartida entre Felipe y Caterina bueno si quieren arranco yo el modelo claro hay un como yo lo aplico en la práctica de hecho mucho tiene que ver con el contacto con el contacto físico esa posibilidad que tenemos como seres humanos de poder vincularnos con un otro a través del contacto humano y del movimiento a través de la corporalidad entonces claro en ausencia por restricción de movilidad es cierto que afecta y muchísimo entonces con esa restricción o simplemente con esa condición de que hoy no es posible que nos queda como compartí ahí el expresar más positividad y expresar menos negativa y eso es posible también a través de estas conexiones online hace tres semanas tuvimos una reunión hicimos un check-in con el equipo de Esteban se acaba de montar una dirección de tranqui y relave entonces queríamos darle iluminar encender las primeras luces entonces la posibilidad que teníamos era hacer un zoom como el que estamos haciendo ahora y eso se basaba en poder transmitir genuinamente lo que sentimos y cómo nos vinculamos a un propósito en común entonces esa expresión de expresar esa positividad vinculando con lo que nos une con lo que realmente sentimos y queremos de la vida eso se irradia cuando sentimos genuinamente lo que queremos transmitir eso se contagia de alguna forma entonces esta expresión de conectividad la podemos generar en el equipo hay muchas claves que tienen que ver con las preguntas con dar la opción de que cada uno pueda participar desde su experiencia con lo que está haciendo entonces literalmente el cómo poner en práctica en el modelo de la indagación apreciativa por ejemplo ¿cierto? de conocer lo extraordinario lo magnífico los sueños qué queremos cómo leerías tú todo eso se puede aplicar también en una conexión porque lo que nos deja esto es la conversación acá nos queda la conversación a través de una cámara que es un plástico que es el que nos está conectando todo entonces se puede aplicar el modelo claro tal cual con todas las acciones verbales que nos permite poder hacerlo y lo no verbal que tiene que ver con la expresión de cómo estamos ahora porque muy distinto cómo poder estar expresando lo que expresamos si estoy con una cara aburrida o tremenda o si estoy expresando el entusiasmo de algo que realmente me gusta y me encanta compartir eso llega y eso conecta entonces si estamos en un equipo y amo la vida qué interesante expresar ese amor por la vida por cada momento en cada momento que yo tengo para poder expresarlo y se basa en eso el tema está en qué podemos hacer cada uno con nuestras propias vías para sentirnos así para ser coherentes genuinos y auténticos en expresar eso entonces ese modelo aplica tal cual con la ausencia de que no tenemos el contacto físico y si lo tuviésemos bueno podríamos hacer biodanza por ejemplo pero como no es el caso no se puede hacer virtual pero quería compartir un poco con eso aplica conecta en esa conversación con el equipo estean estuvimos 15 minutos 15 minutos una conversación así como ahora oye y abrimos la oportunidad para compartir todos 25 personas tuvimos 50 minutos fue una cosa extraordinaria la gente agradecía desde el humano todos estaban con los niños acá y salían a la pantalla y compartíamos desde el humano un propósito muy bonito porque era cuidar la vida del planeta imagínense tranqui y relave evitar cualquier accidente porque se inunda las comunidades que están abajo la vida de todos los trabajadores los recursos del planeta entonces habíamos un objetivo que iba más allá y desde ahí nos conectamos todos para poder compartir que ya estaban cada uno poder llegar a hacerlo esa cosa extraordinaria y en una simple conversación se genera esa conexión entonces claro que se puede aplicar tiene un efecto distinto al estar presencial claro que sí claro que es diferente pero también funciona porque luego sería ¿qué hacemos? ¿vale? así que respondiendo a la pregunta Ignacio claro que se puede y después salió vi un comentario súper interesante sí tengo oportunidad también de responder también ahí ese comentario que es una historia muy bonita pero ahora le paso también la oportunidad para que nuestra querida Catarina nos pueda compartir su feedback también sí una respuesta cortica y también respondiendo respondiendo a Paola podemos hablar sobre las emociones también es una otra forma de establecer una conexión entre los miembros del grupo y lo que hizo Felipe antes compartir algunas historias algunas fotos eso puede ser muy efectivo también pero tenemos que tener en cuenta la voz de todos porque hay algunos que tienen la tendencia de compartir más que otros así que para es muy importante involucrar a todos los miembros y darles una oportunidad de contribuir contribuir muchas gracias Javier tienes una pregunta Buenas tardes Felipe gracias Caterina también por la presentación a mí me conecta mucho el tema de la de Felipe sobre la interacción humana y como clave para equipo de alto desempeño porque creo que ciertamente las interacciones que establecemos en nuestras organizaciones laborales son la estructura que sostiene esa cultura organizacional ese clima organizacional y es lo que hace que nuestras instituciones organizaciones empresas etcétera puedan ser de alto desempeño también me sucede una cosa Felipe en relación con estos espacios burbujas en los que muchas veces nosotros llevamos a grupos de personas de empresas nos aislamos en entornos fantásticos mágicos tallereamos interactuamos vivimos una experiencia inédita pero cuando regresamos el día lunes a nuestro a nuestra empresa la vida continúa de la misma forma que como la dejamos y ahí es donde está el reto que yo siempre me he planteado y donde está el punto de inflexión que tiene todo esto porque en definitiva yo escuchaba tu presentación y me describías realmente cómo la gente interactúa pero yo me preguntaría no solamente cómo la gente interactúa sino cómo debería interactuar y aquí estoy colocándote otro desafío para los directivos de empresas estoy colocando un desafío para las personas que tienen bajo su mando estos trabajadores estos seres humanos en definitiva porque es un poco también el hecho de que interactuar por interactuar implica también la conexión con otros factores sociopsicológicos a nivel empresarial la motivación el liderazgo la dentro de los estudios que has identificado que has propuesto has podido reconocer dimensiones o factores sociopsicológicos más puntuales que influyen en esta interacción bueno una una súper pregunta Javier si es como factores de hecho la Katherine está haciendo un estudio precisamente que tiene que ver con identificar cierto si hay algún tema cultural cierto que afecta esta interacción en el equipo o no Katherine podemos adelantar algo quizá la Katherine podría yo no sé como está en plena reacción yo aprovecho de decir que quien está haciendo una investigación de papers científicos Javier es la Katherine precisamente sobre esto yo te puedo dar mi visión pero creo que es muy interesante que también escuchara la Katherine de lo que está observando actualmente sí bueno es más la 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 investigación se trata en la relación entre la personalidad del individuo y el desempeño la satisfacción muchos muchos outcomes que son importantes en el trabajo y la cultura sí tiene una una influencia en esas relaciones pero no es no esa investigación no se trata de equipos así pero es impresionante que se había recordado eso porque eso era hace semanas que lo había mencionado Felipe pero para para responder a tu pregunta Javier no sé si quieres entrar otra vez Felipe pero sí la cultura sí tiene ok te voy voy a compartir no sé si cubren Hofstede's cultural dimensions pero voy a poner en el chat un un instrumento que puedo usar para comparar las diferentes culturas en diferentes países para tratar de tener en cuenta cómo eso puede tener una influencia en cómo se desarrolla el equipo déjame compartirlo ahora gracias Caterina nos queda un minuto solamente para ya cerrando no sé Felipe si en el tema cultural mira yo creo que tiene que ver con una condición universal de que somos todos seres humanos Javier y desde lo que somos seres humanos yo creo que claro que el ambiente de alguna manera pues somos sistemas complejos adaptativos entonces sistemas abiertos lo que olemos respiramos sentimos nos afecta a nuestro afecto entonces muy interesante independiente cuál sea la cultura el lugar donde estemos conocer ese factor de afuera porque yo creo que la gran pregunta pasa por descubrir qué nos conecta qué nos desconecta qué nos hace sentir bien qué nos hace sentir mal y eso es una pregunta que podemos hacernos cada día porque cada día vivimos situaciones distintas diferentes no tenemos ni idea de lo que nos pasa al otro cada día a nosotros mismos ya nos cuesta darnos cuenta qué nos pasa porque estamos así entonces indagar pero desde lo que hace Ignacio desde el indagar apreciativo desde ahí desde ese encanto para descubrir qué hay y es una posibilidad permanente porque si sabemos descubrimos es mucho más fácil luego poder generar esa conexión ¿vale? un poco para cerrar y darle el paso a la a la Caterina ah no y también cuando comparamos diferentes países podemos ver que hay hay diferentes valores sabemos que las culturas hay varias diferencias entre las culturas ¿no? entonces ahora comparando solamente a Chile y los Estados Unidos podemos ver que en los Estados Unidos es una cultura más individualística ¿no? y Chile tiene un 23 si si ves en el link ese que te mandé que en individualism que nos demuestra que en Chile quizás la gente on average valoran mucho más las relaciones y cuando estás si es un gerente de un equipo virtual con la mayoría de los miembros en Chile quizás es posible que tienes que enfocarte un poco más en las relaciones entre personas en las normas porque la cultura sí va a tener una influencia en las perspectivas de cada uno de los miembros del equipo no sé si eso tiene sentido mi español no es tan bueno así que perfecto ok muy bien Javier gracias bueno ya estamos en el tiempo he hecho pasados unos poquitos minutos pero partí un poquito tarde también entonces quería darle las gracias a todos nuestros invitados presentes en esta primera parte del conversatorio ahora vamos a para quienes están cursando el diplomado cinco minutos de break y luego volvemos para hacer algunas actividades un poquito más prácticas aplicando un poco los contenidos de las presentaciones de Caterina y Felipe así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y el resto nos vemos en son las 7 44 7 7 50 que estemos ya de vuelta está bien m 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